Y ahora, en esta etapa, ser abuelo. Buenas tardes, interrumpimos programación para llevarles importante información de última hora. Y es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este sábado el regreso al país de siete estadounidenses que, según dijo, estuvieron detenidos injustamente en Venezuela durante años, entre los cuales se encuentran los conocidos como los seis de Sidgott. Biden dijo en un comunicado, y cito textualmente, Hoy, después de años de estar detenidos injustamente en Venezuela, traemos a casa a Jorge Toledo, Tomeo Badell, Alirio Zambrano, José Luis Zambrano, José Pereira, Matthew Heath y Osman Khan. Estas personas pronto se reunirán con sus familias y volverán a estar en los brazos de sus seres queridos donde pertenecen. Badell, Toledo, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano y Pereira son cinco de los seis ejecutivos petroleros estadounidenses, conocidos como los seis de Sidgott, quienes fueron arrestados en Venezuela hace más de cuatro años. Dos estadounidenses que habían sido detenidos allí, incluido uno de los seis de Sidgott, fueron liberados en marzo tras la visita de dos altos funcionarios del gobierno estadounidense a Caracas. Heath, un veterano de la Marina, fue detenido en septiembre de 2020, mientras que Khan estaba detenido desde enero de 2022. Biden dijo que los siete estadounidenses se reunirán con sus familias pronto, y agrandeció a los miembros de su administración que trabajaron para lograr su liberación. Esta liberación se produce después de que una delegación del gobierno de Estados Unidos viajara en silencio a Venezuela en junio para discutir sobre el bienestar y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en Venezuela, dijo entonces un portavoz del Departamento de Estado a CNN. A esta hora, reiteramos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este sábado el regreso al país de siete estadounidenses que, según dijo, estuvieron detenidos injustamente en Venezuela durante años, entre los cuales se encuentran los conocidos como los seis de Cidgo. Le invitamos a seguir pendiente de nuestra programación, redes sociales, y sintonizar nuestras doce emisiones de Mirador Mundial, donde tendremos más detalles de esta y otras informaciones. Desde Atlanta, les informó Marlon Sorto. Somos CNN en Español. Gracias. 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 Gracias.